¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, gracias por estar aquí. Oigan, hoy está haciendo mucho frío, por ende como que no ando en el feeling de inventarme un look. Y como el video de hace dos semanas tuvo muy buena respuesta, en el cual hablábamos de técnica de maquillaje, no de un look, no de un tutorial, sino una técnica, hoy vamos a hacer algo parecido. Vamos a practicar una nueva técnica que se llama Eye-Fi. Es una manera de maquillarte los ojos, que es como más halagador. Te hace ver como el ojito un poquito más grande, más alargado, más como rasgadito, como coquetón. Entonces, este video también lo vi de Wayne Goss, que fue el mismo que hice el video de la técnica del contour blush y todo esto. Entonces, yo les voy a dejar como quiera el link de ese video donde él explica súper bien sobre la técnica. En la cajita de descripciones. Y yo voy a hacer más que nada el... A ver si es cierto. Lo vamos a poner en prueba. La técnica del Eye-Fi se basa, más que nada, en la forma de tu ojo. En cada ojo va a quedar diferente, porque tienes que tomar la altura y cuál es el punto más bajo, y la forma del ojo y todo esto. Entonces, va a quedar diferente. Lo que tenemos que enfocarnos aquí es en los puntos claves. Entonces, él menciona que hay que hacerlo con un lápiz de ojos primero, porque es como más fácil de manejar a lo que elijo. Dice que las primeras veces puede salir como medio feo, que es como de práctica. Esta es la primera vez que lo hago yo. Ok, lo que tenemos que tomar en cuenta primero es el punto más alto del ojo y el punto más bajo del ojo. Esto es sobre la línea de tus pestañas, porque yo pensaba que a lo mejor que la cuenca, que el pliegue, no sé qué. No, es de la línea de tus pestañas la forma de tu ojo en sí. Ahí es donde vamos a tomar en cuenta el punto más alto y el punto más bajo. Y vamos a poner un puntito en cada uno de ellos para marcarlo. Entonces, mi punto más bajo es aquí. Upsi. No esperaba que maquillara tanto. Y mi punto más alto es aquí. Esto nada más como para que te guíes. Lo que tenemos que hacer es dibujar una línea recta de mi punto más bajo hacia la comisura más o menos. Lo que aquí hay que enfocarnos es en no hacer la forma como redondita del ojo. Lo que queremos es hacer esa línea como un poquito recta, que en realidad queda diagonal por la forma del ojo. Pero no seguimos la curvatura. Está medio curioso. Pero lo que queremos hacer aquí, o lo que va a terminar asemejando, pareciendo... Haciendo la ilusión de que tenemos el ojo más alargado, más grande. Entonces, vamos a hacer una línea recta. Que como les digo, realmente queda como diagonal. Pero más o menos aquí. Porque aquí está mi comisura. Entonces, a esa altura lo terminamos. Lo que no queremos es seguir esa curvatura del ojo. Entonces, de aquí, este lo llamamos el punto A. Y este, el punto B. Entonces, lo que tenemos que hacer es unir el punto A al punto B. De aquí vamos a subir. También como en línea recta, que en realidad queda diagonal. Y aquí más o menos ya queda alineado, ¿verdad? O sea, no lo voy a traer hasta acá. No quiero hacer esa curva. Pero esta línea, aquí más o menos donde termina, aquí está mi punto. Entonces, más o menos está ahí alineado. ¿Correcto? Y lo que tenemos que hacer ahora es unir este punto, como si fuera un delineado. Al punto más alto. ¿Ok? Algo así más o menos. Ahora, vamos a difuminar. Wayne lo hacía con el dedito. Porque lo hicimos con lápiz. Él dice que primero con lápiz es más fácil como para encontrar donde pones cada cosa, cada color. Pero que también puede ser con sombra, solo que seas como preciso. Como quiero ver exactamente qué es lo que estoy haciendo, prefiero hacerlo con una brochita. Entonces, por ejemplo, aquí ya alargamos hasta acá mi comisura del ojo. Mi comisura termina aquí, pero esto nos está dando la ilusión de que termina hasta acá. Lo que vamos a hacer ahora es rellenar todas esas partes donde no habíamos puesto color. Y en este caso, Wayne rellenaba muy bien esta como la comisura para que se viera esa profundidad y no se viera como pedacitos de piel. Quiero suponerme que esto es como una técnica un poquito más fancy de la UV externa. Como un poquito más estructurada, no más fancy. Más estructurada. Y más como tipo caray. Porque no lo estamos trayendo hasta acá arriba, ni por toda la cuenca. Algo más o menos así. Ok. Algo más o menos así. Que no se vea como pielecito. O sea, que todo esto se vea cafecito. Otra cosa que tenemos que hacer es como maquillar un poquito aquí la parte del lagrimal. Como para dar un poquito de énfasis. Ay, me piqué. Solo para que no se vea como muy desnuda la cosa. Y después de esto, vamos a alargar también la parte del lagrimal un poquito. Pero con una sombra tipo shimmersita, clarita. O sea, dice que también puede ser un lápiz, pero que como que un shimmersito le da un mejor efecto. Entonces yo voy a estar utilizando el iluminador de Bisú. Y vamos a hacer como un triangulito en esta parte también. Entonces que ya estamos alargando la parte de atrás y la parte de enfrente también. Y esto va a hacer que el ojo se vea más largo. Voy a dar un poquito más de énfasis en la parte externa de mi ojo. Y esto es como la base. Entonces, arriba de esto podemos poner una sombra más o menos así cafecita. O algo parecido para que se vea como un... Ahora sí el look. Voy a tomar una brocha pequeña. Y voy a tomar... Una sombrita así como cafecita medio marroncito. Mimimimi. Para que no esté ni muy muy ni tanta. Entonces con esta voy a como... Está muy chiquita esta brocha. Me gusta. Por ejemplo, ya habíamos dado como el color base. Ya habíamos dado la forma y ya todo. Y con esto solo estamos como difuminando un poquito. A lo mejor dando un poquito más de intensidad si escogemos un color muy parecido. Y sellando más que nada. Sellando ese... Ese lápiz que pusimos inicialmente. Lo que comenta Wayne también es que a lo mejor esta parte de adelante en los diferentes tipos de ojos puede quedar diferente. Pero que no te preocupes. O sea que lo importante es hacer este efecto de el ojo más alargado de la parte de atrás y la parte de enfrente. Y que es como lo más alargador para los diferentes tipos de ojos. Ok. Y por la parte de aquí enfrente que podemos agregar también algún shimmercito o algo. Yo voy a agregar nuevamente el iluminador de Bissou. Lo voy a aplicar con mi dedito. Algo muy suave. Nomás para que se vea como terminado el look. Y ya con una brochita limpia puede ser la misma u otra. Pero ya sin producto solo difuminamos un poquito como ambos tonos que se vea así una pequeña transición. Esta técnica aparece en el libro de Ray Morris sobre técnicas de maquillaje. Sin embargo menciona Wayne que está como... Si lo lees no está tan padre como que no lo entiendas muy bien y es mejor verlo. Entonces esta es la técnica. Voy a... Voy a hacer dos cosas. Voy a maquillar mis pestañas. No voy a agregar pestañas postizas ni delineado ni nada. Para que se vea lo más natural posible. Y regreso para que vean como se ve con pestañita. Y luego hago el otro ojo fuera de cámara. Solo puse dos capitas de Rimmel. Que realmente mis pestañas son muy pequeñas. Entonces... Es algo muy 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 sutil para mí. Puedes agregar también como un poquito más de efecto si pones un delineador blanco o color hueso en la línea de agua. Puedes delinear por dentro de la parte de arriba con negro, con café. O puedes hacer un delineado. Y eso te daría como que era un efecto como un poquito más elaborado el look. Más grande el ojo. Pero en sí lo quise dejar como muy natural para que puedan ver a qué se refiere la técnica. No de que si me puse y glam y la cosa, no. Sino la técnica. Qué es y cómo se ve. Se ve el ojo más grande. O sea, vean la diferencia de ojos. Voy a hacer este ojo. Porque me siento media extraña. Y regreso para hacer el 8. Eso fue todo por el video de hoy. La verdad, no quiero ser como una sección. Pero es un tipo de videos que me estaba gustando como probar técnicas. Entonces, si hay algún video de alguna técnica en específico que quieren que pruebe. Para ver si es cierto o no es cierto. O hacer como mi versión de. No olviden etiquetarme. Mandarme el link. Cualquier cosa. Si les gustó este video, no olviden darle una manita arriba. Un like. Seguirme en todas mis redes sociales. Como Liz Guajardo MUA. En Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube. Y pues bueno, espero que sea una técnica nueva que puedan utilizar. Es algo bien rápido, bien fácil. Dos sombritas. Eso fue todo por el video de hoy. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.